Aunque cueste creerlo, en las caricaturas hay un montón de conexiones y leyendas que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando lo analizamos en profundidad nos dejan con la boca abierta. ¿No lo crees? Hoy conocerás el escalofriante origen de las 10 caricaturas más famosas. Vamos con el video. 1. En torno a Hello Kitty gira una leyenda urbana. Se dice que durante los años 70 una madre, Yuku Shimizu, cuya hija de 14 años estaba en fase de cáncer de boca ternal, realizó un pacto con el diablo para salvarla. La mujer prometió fabricar una marca que se haría famosa si su hija se salvara. Ambas partes cumplieron con su parte del pacto. El diablo salvó a la niña y ella creó a Halo Kitty, cuya traducción sería Halo, hola en inglés, y Kitty, demonio en chino. Una curiosidad del personaje es que la gatita no tiene boca, lo que se explicaría en referencia al cáncer de boca de la hija de la creadora. 2. Los caballeros del zodiaco. Esta caricatura alcanzó fama mundial por su historia y por sus intensos combates. Sin embargo, en más de una ocasión, se llegó a decir que los personajes de la serie eran homosexuales, al asegurar que muchos de ellos tenían rasgos muy andróginos y actitudes muy afeminadas. 3. Según cuentan, los bebés de la serie animada Rugrats, aventuras en pañales, son una fantasía, producto de la imaginación del antagonista del personaje principal, Angélica. Ellos no existen en realidad y son una creación de la mente para tapar el desamor de sus padres. 4. Quizás una de las teorías más difundidas y increíbles es la de Ed, Ed y Eddie, y dice que todos los niños murieron en algún momento entre los años 1900 y 2000 y se encuentran en un mundo después de la muerte. También es por eso que no hay padres en ningún momento y tienen la lengua azul y un aspecto algo enfermizo. Aunque el creador ya negó varias veces esta teoría y dijo que los personajes están basados en amigos de su infancia. 5. Esta famosa serie animada japonesa de los años 80 gira en torno al fútbol. Su protagonista era Oliver Atom y la trama cuenta las aventuras de este y sus amigos en las canchas, desde niños hasta llegar a formar parte de la selección japonesa de fútbol. Según la leyenda, la serie habría tenido un trágico final que se dice fue emitido solamente una vez por los siniestros del mismo. En el último capítulo, el personaje principal, Oliver, está jugando una final entre Japón y Brasil, patea y la pantalla se va a blanco. Al volver la imagen, Oliver está en el hospital despertando y le cuenta a su mamá que había soñado que ganaba el campeonato del mundo. Ella lo abraza y comienza a llorar. En la imagen posterior se ve que el niño no tiene piernas. La serie comienza con un primer capítulo llamado Un gran sueño, en el que Oliver casi es atropellado por un camión y se salva gracias a su balón. Aparentemente toda la serie habría transcurrido en el sueño de Oliver, quien pierde las piernas en ese accidente. Número 6. Se dice que la película animada de Disney de 1994 se basa en la verdadera historia de un niño que presenció cómo su tío mataba a su padre para apoderarse de su compañía y de su mujer. Desesperado huyó a Nueva York, que en este caso en la película A la Jungla, donde se crió en la calle acompañado de vagabundos drogadictos como Timón y Pumba. Durante una sobredosis casi muere y en la agonía puede ver y hablar con su padre, lo que lo llevó a enderezarse y luchar por recuperar la compañía y salvar a su madre de su malvado tío. Número 7. Se dice que esta exitosa serie de televisión no tuvo final porque uno de los creadores fue asesinado justo después de que Jimmy y Cindy comenzaran a estar juntos. Aparentemente habrían encontrado algunos prototipos de la serie, pero el otro creativo decidió darla por terminada. Número 8. Una de las teorías sobre la serie es que dice que en realidad Coraje es un perro común, que ve la vida a través de sus ojos de pequeño cachorro y todo le parece más grande y horrible. En realidad no vive aislado, sino en una casa de que nunca sale porque sus dueños son ancianos y cuando llega alguien desconocidos quiere protegerlos y ve a esas personas como monstruos. Número 9. La tierna caricatura de esos famosos hombrecillos azules al parecer tiene un origen un tanto diabólico, pues aseguran que estos seres en realidad son demonios y que cada pitufo representan los pecados capitales. Siendo papá pitufo la representación de Satanás. Además se dice que Gargamel es un montaje que trata de atraparlos para que ya no sigan propagando maldad. Número 10. La mejor y más increíble de las historias es que los personajes son mutantes, como resultado de las pruebas nucleares en fondo de bikini. Tiene sentido porque el creador fue antes biólogo marino. La otra teoría dice que los personajes están drogados, cada uno de ellos es una droga diferente. Bob Esponja con metanfetaminas. Es por eso que su cambio de humor de feliz a triste es tan brusco. Patricio ama la marihuana, ya que se ríe de todo, hace tonterías y come mucho. Calamardo con heroína, por eso el mal humor con el resto de las personas. Arenita es alcohólica y Don Cangrejo toma cocaína, por eso siempre está activo y buscando dinero. Estas fueron las teorías más interesantes sobre caricaturas que todos alguna vez llegamos a ver. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video y cuál de las teorías te parece más coherente. Y si sabes alguna, no olvides comentarla.